Ella le insiste a su minifalda, corta le queda pis y se la pone. Ella le insiste a su minifalda y ese mellao la mastica y se la come. Mira la loco que da que se me esa muchacha, mucha cachabata en poca falda. Mira la loco que da que se me esa muchacha, mucha cachabata en poca falda. Pa' repartir, distribuir, pa' compartir, pa' dividir, hacer sentir, seguir, pedir. Por esa boca exigir, decir cómo te sientes si me mientes de mentir. De que se lleva yo pongo la regla a seguir, a continuación la posición es destruir. Ese material curviao en paqueto lleno de tanta janeo obligándome a derretir. Por eso es que la música se combina con voltaje, ponte que intenta, pelea la tercera esponche. Paran, ta cachabata en poca minifalda, de espalda, descarga, arranca. Mira la loco que da que se me esa muchacha, mucha cachabata en poca falda. Mira la loco que da que se me esa muchacha, mucha cachabata en poca falda. Mira la loco que da que se me esa muchacha, mucha cachabata en poca falda. Mira la loco que da que se me esa muchacha, mucha cachabata en poca falda. Con esa falda te pellizco una cacha, facilita que te enganche en esa facha, lleva de 10-10 tremenda racha, hacha de vida si te cojo bien borracho. Que tendré ese gaspacho, que en la casa siempre hay un estri sale de macho, lo mismo le metí a la muchacha que a los muchachos, y le gusta que le echen el queso en los nachos. Mucha cacha, poca tela, hacho, el chamaco y el hostal, hacho, y se me guía de mi linda la tacho, me busco otra, me arrebato y me emborracho. Mira la loco que da que se ve esa muchacha, hacho, mucha cachabata, poca falda. Mira la loco que da que se ve esa muchacha, hacho, mucha cachabata, poca falda. Mira la loco que da que se ve esa muchacha, hacho, mucha cachabata, poca falda. Mira la loco que da que se ve esa muchacha, hacho, mucha cachabata, poca falda. Y las mujeres están pendientes a la movie, me ven y mueven el booty, utiliza maquillaje pa' su cutie, yo la maltrato, me estoy por rato, le exploto el noto, siendo arrebato, vuelvo y la ataco con el antiroto, que la pone sata, ellas son guapas, pero la castigo como chata, a mi no me venga con el nebulio ni con lata, aquí vamos a rellenarte el buleguata. Aguanta el rastrillero más pesado que este género, ignora al genérico que es una réplica de imitación, pirateado siendo bobolón, no lo pueden hacer como el ponseño que es lo tal del reggaetón, hacho, mucha cacha y no me empacho, hacho, despecho con dos manos, tres gaseos, esa falda de lambada esté poco estrecha, esa falda de lambada va a tirar pa'l techo, mira a la loco que tal que se ve esa muchacha, hacho, mucha cacha pa' tan poca falta, mira a la loco que tal que se ve esa muchacha. Acho, mucha cacha pa' tan poca falta, mira a la loco que tal que se ve esa muchacha, hacho, mucha cacha pa' tan poca falta, mira a la loco que tal que se ve esa muchacha, hacho, mucha cacha pa' tan poca falta. Este es Julio Gordio, papi, el chamaco con Get All Star, The Movie Man, La Película Viviente, papi, Diesel, con Hype, el verdadero killer, papi, ya tu sabes esto es lo que hay, Diesel, White Lion, Diesel, oye mami, agárrate los tobillos, Diesel, a fuego, oye, Get All Star y Julio Gordio, este junte como que no llegaba, pero ya llegó, y las tenemos a todas neres, agarrandose los tobillos, el escritor, el escritor, ui, dale cráneo, alcho, culio golpeo, bien borracho, a rebatado, ya tu sabes, mambo, y aquí llegó el mancho.